La palabra, la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar reservas de modificación a los artículos 15A, 15C y 15D. Con su venía, diputado presidente. Adelante. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El modelo económico neoliberal, la globalización, la apertura de las economías y el cambio tecnológico aparejados a una mayor competencia en el mercado internacional, han remodelado al trabajo y al trabajador en economías que, como la nuestra, han hecho del abaratamiento del salario y de la apertura comercial indiscriminada las ventajas comparativas para insertarnos en el mercado global. Parte de estas tendencias es la subcontratación o outsourcing. Aunque no nueva, esta forma de producción se ha vuelto más recurrida por las empresas en las últimas décadas. Y consiste en la construcción de redes interempresariales, cuya finalidad es maximizar la utilidad, reduciendo los costos de producción. Los efectos que ha tenido la subcontratación son la ilusión de responsabilidades, evitar el cumplimiento de normas como el reparto de utilidades, impedir que se genere antigüedad que conlleva prestaciones y beneficios elementales como vacaciones, pensiones, indemnizaciones, liquidación, etcétera. La subcontratación, facilita el despido y rompe la unidad del contrato colectivo. Aunque el tema propiamente no forma parte del dictamen, lo cierto es que es un pendiente fundamental para revisar en la reforma democrática que requiere el mundo del trabajo. La subcontratación dolosa ha convertido al trabajo en una mercancía, contrariando las disposiciones de orden público y del derecho internacional que expresamente lo prohíben. El uso doloso de la subcontratación para fines de abaratamiento de la fuerza de trabajo, para simular relaciones mercantiles donde prevalece una materia de trabajo, vulnera derechos fundamentales en perjuicio de los trabajadores terciarizados desde el principio constitucional ilegal de igualdad de salario por igualdad de trabajo e incluso se convierte en un factor adverso en perjuicio de los trabajadores beneficiarios del contrato colectivo. Nuestro grupo parlamentario se mantendrá atento a esta discusión, demandará a la autoridad a cumplir con su responsabilidad y acompañará los esfuerzos que garanticen los derechos humanos laborales y mejoren la condición de la clase trabajadora mexicana. Insistimos en que este debate y amplio consenso que ha suscitado esta reforma debe servir para acordar medidas de fondo que atiendan a mejorar la situación jurídica del trabajador, precisando que las responsabilidades patronales corresponden a quienes realmente reciben en forma permanente los servicios del trabajador, independientemente de quienes de manera formal aparezcan como patrones o receptores de esos servicios, sin eximir a estos de su responsabilidad. Agradecemos la atención prestada a esta reserva y esperamos que sea atendida. Continuaremos debatiendo estos temas, pues estamos convencidos que a través de la construcción de derechos e instituciones del trabajo se puede construir un país productivo, justo y en paz, que puede enfrentar en condiciones de competitividad los retos del mundo global, sin que esto se riña con el acceso a un trabajo digno y cada vez mejor. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada. Consulte la secretaria.